Está sintonizando el canal del señor Myers y tenemos una figura que reseñar de Max Steel que me he tardado mucho en reseñar. Es esta moto super cargada N-TEC del año 2009 que desde luego incluye un Max, lo cual debemos agradecer que es la moto con el Max porque Mattel tenía eso de se vende por separado. Entonces, bueno, se agradece que hubo motos que traían su Max. La cual, bueno, la podemos parar si lo deseamos para fines del mecanismo que veremos a continuación. Aquí, bueno, tiene la leyenda que puedes ver claramente lo que dice y la parte mecánica de la moto. Es una moto que, bueno, ha sido jugada y que tiene sus rayos pintados. Más bien es la pintura blanca que está de tal forma que quede en el plástico azul, de esa forma el logo N-TEC. Aquí vemos el Max, que ahorita lo vamos a chispar de la moto. Y tenemos la última toma así. Ahora, la moto rueda así, hacia adelante sin mayor problema. Hacia atrás no por cuestiones del mecanismo. Aquí vemos que Max, bueno, mira hacia abajo. Está viendo el tacómetro y los medidores. Que, bueno, están pintados en verde únicamente. Y se sujeta bastante bien a los mangos de la moto. La intimidad de la figura. Aquí se ve en esta parte como al hacerlo hacia atrás, es un mecanismo de palanca y resorteo para activar los discos. Traía seis discos verdes que yo no poseo. No sé si se alcance a ver, pero en el movimiento de la moto, de la llanta, adentro tiene una, donde van los discos, y se echa para adelante y hacia atrás. Bueno, no se alcanza a ver igual y no, porque está muy, muy oscuro. Tú mueves la llanta sin mayor problema y ahí se ve cómo los lanza. Es decir, que tú estás en la superficie avanzando normalmente. Aquí también rota sin mayor problema. Aquí podemos ver, las llantas son, pues sí son de goma, eso es lo que me gusta. Tiene movilidad en esta parte del manubrio, la rueda. Y cuando tú la parabas, como el anuncio, pero lo hacías, vamos a decir, hacia atrás, es como iba lanzando cada uno de los discos por esta parte. Es una moto espectacular. Aquí apreciamos la figura, tiene un casco, no tiene visor. Sería chido que hubiese tenido una especie de visor. Pero decidieron sacarlo así. Aquí tiene una leve abertura, me imagino, para ser el movimiento más pronunciado en la moto. Sin embargo, se logra ver mucho esta parte. Trae su Biolink. La figura bastante es precisamente estos rayos. Este cuate lucha contra Lighting Elementor. Vemos su traje especial. Es una armadura muy buena. Y dice Entec. En la parte de atrás tiene un backpack. Y aquí tiene la leyenda 2008. Bueno, sabemos que es 2009. El casco también dice Entec en letra y en logo. Para que no se le olvide a Max Steel que pertenece a Entec o trabaja para Entec, tiene Entec por todos lados. Esta figura tiene la articulación de cualquier Max Steel. Hubiera sido bueno que tuviera una articulación donde subiera más el cuello para poderlo posar en la moto. Sin embargo, lo puedes tener de esta manera o como lo pusimos al inicio. Y esta fue la moto Entec supercargada de Max Steel 2009. No te pierdas todos mis videos. Si te gusta todo lo que subimos de Max Steel y mi contenido, suscríbete y no te pierdas lo que tenemos en puerta. Gracias a todos ustedes por verme, por su apoyo y sus comentarios y hasta la próxima.